Música Es fundamental desde el primer momento que empiezas un proyecto, saber dónde quieres llegar. Eso es lo fundamental que aprendes. Y lo segundo, que hay que rodearse de gente mejor que tú. Porque eso te va a ser bueno a ti y a tu compañía. En el momento de dar el paso, cuando le pasa la oportunidad por delante, da el paso o no lo da. Yo en ese momento, con 22 años, lo dije. Me dicen mis padres siempre, es que tú decías desde pequeño que querías ser jefe. Yo no sé si eso era un carácter emprendedor desde Canadí, no me arrepiento, estamos bien. Te voy a hablar de optimizar tus costes, te voy a hablar de mejorar tu producción, te voy a hablar de que tengas menos errores en tu cadena. Entonces, esa es la innovación útil. Utilizar la tecnología que ya existe en el mundo, no inventamos nada, en pro a un resultado. Ayudar al ciudadano en la administración o, en este caso, ahorrar costes o mejorar la producción de la compañía. Un aeropuerto, en este caso, si se le cae su red de comunicación, que se llama Tetra, estaríamos hablando de que tendría que cerrar el aeropuerto. Eso es un problema. Y lo que hacemos es avisar de que puede existir un problema en una torre. Esa torre se puede cambiar por otro dispositivo o se puede cambiar la señal para que la puedan transmitir por otro. Hay grandes compañías, tanto nacionales como internacionales, puedo hablar de algunas como Atos, Deloitte. Nuestra visión es que estar ahí dentro de 4 o 5. Dentro de 12 intentamos de verdad, de verdad, que ser una alternativa a esas grandes compañías.